¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Aquí estamos en un nuevo unboxing, un unboxing muy especial porque os traigo dos super camisetas de la NBA. ¿Directamente desde dónde? Como siempre desde Aliexpress. Las mejores camisetas al mejor precio, donde siempre compro. Donde os he dejado, como sabéis, un tutorial para poder comprar todas estas camisetas que os enseño y que funciona. Y para muestra, para muestra lo que os voy a enseñar hoy, porque hoy os traigo una camiseta que es super novedad, que es una camiseta para esta temporada que aún no ha empezado en la NBA. Y vais a ver por qué. La tengo por aquí porque he tenido que ponerla y he tenido que usarla porque no he podido resistirme a ella. Se trata de esta pedazo de camiseta de los Golden State Warriors. Aquí está. Con el número, como veis, el 35 de Kevin Durant. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Camiseta retro Hardwood Classics de The City. En referencia, como veis, al puente que está ahí, el Golden Gate de San Francisco, de los San Francisco Warriors. Es equipo precursor de los actuales Golden State. Pues bien, ahí tenéis. The City, número 35 y por detrás... Kevin Durant en los Golden State Warriors. ¡Sí, señor! Es una camiseta que despierta odio, en otros despierta amor. Yo le he puesto un par de días y ya hubo alguno que me gritó en plan ¡Ay, Kevin Durant! ¡No sé qué, no sé cuánto! No, a mí, pero en plan porque era una camiseta de un traidor. Son anécdotas que suceden en la realidad, pero bueno, eso sí, eso sí, está así montado. Bueno, ahí podemos comprobar el logo de la NBA, la parte de la trasera, como siempre, estas estrellitas por aquí, que no recuerdo exactamente cuál es el motivo del que estén. Lo siento, pero no lo recuerdo. A ver si algún especialista en NBA me lo puede comentar. Es el número 35 dentro del vagón característico de los trampías de San Francisco y las letras de Kevin Durant en la espalda. Como podemos comprobar aquí también delante, The City, número 35 y las etiquetas de Harvard Classics, tal de CD, etcétera, etcétera. La calidad es impresionante. No es que lo diga yo, es que hay que tocarla, hay que verla. Es que... 18 euros nada más, chicos. 18 euros nada más. 18 euros nada más. Una camiseta increíble. Ahí lo vemos. Espectacular. Espectacular. Ahí está. De Kevin Durant, novedad, pasatemporada que está... Bueno, puntito no, aún queda un buen tiempo para que empiece la NBA, pero bueno. Está bien ya hacerse con alguna de estas porque seguro que después igual los precios suben. No mucho, pero suben. Y la siguiente que os quería enseñar es una recién llegada que, a ver, ya no es tan épica como esta de los Golden State Warriors, pero que a mí particularmente me gustaba muchísimo y es un jugador que también admiro mucho, que es esta camiseta de los Indiana Pacers. Con el número 13, Hardwood Classics también, de Paul George. Camiseta retro de la época, esa época mítica de los Spacers con Reggie Miller a la cabeza. Estuvo a punto de cogerla con Reggie Miller, pero como también la utilizan en algunos partidos de la NBA los actuales Spacers con Paul George a la cabeza, por supuesto, he optado por comprarla con el 13 de Paul George, que ha superado una lesión gravísima y que ha demostrado su fortaleza y su grandísima calidad en esta NBA. El logo de la NBA, el logo de la NBA por delante, el semanocheta antiguo, de Hardwood Classics. Vemos aquí etiquetas, bueno, la otra no tiene etiquetas porque se las quité, porque no las puse, lógicamente. Vemos por aquí también el logo de Hardwood Classics, de los Pacers, también. El 13 de Paul George, como veis ahí, vienen en esa calidad espectacular, en relieve, ahí. O sea, yo es que más no puedo, más no os lo puedo decir, es que tenéis que comprobarlo. Camisetas espectaculares, bueno, aquí también está el 13, aquí el número 3 está un poco doblado, pero es por el embalaje, porque viene así embalada. Viene, lleva no sé cuántos días hay embalada en el paquete y claro, al final coge dobleces, pero eso, enseguida, enseguida se pone bien la camiseta. No es ningún inconveniente, ningún problema. Aquí, que es Indiana, número 13, Indiana Pacers, Paul George. Pues bien, estas han sido mis nuevas compras de baloncesto en Aliexpress. Tengo una pendiente también de llegar, que os haré el vídeo correspondiente. Y, como siempre, ya os digo, tenéis un tutorial de cómo comprar estas camisetas en el canal, ¿vale? Si tenéis algún tipo de problema, alguna duda, que ya habéis ido unos cuantos, los que habéis acudido a mí a preguntarme, las dudas las resuelvo todas en el Twitter. En mi Twitter oficial, que es arroba canal papadri. Ahí, si me escribís, podré ayudaros o buscaros alguna cosa en concreto que estéis desesperados por encontrar y que no deis encontrado. Pues os puedo echar una mano porque los comentarios en YouTube no dan para mucha conversación, la verdad. Y, sin más, no tengo nada más que comentaros. Simplemente enseñaros estas dos camisetas. Si queréis ver más unboxings, dejad vuestro like, como siempre. Suscribiros al canal para seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. ¡Gracias!